Ahora, por el desvío de 341 millones de pesos, la Fiscalía Anticorrupción presentó una imputación más. La segunda, en contra de Francisco N. y siete exfuncionarios del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Los acusan por inversiones de alto riesgo en la empresa Bengoa, que ya entonces pasaba por momentos económicos difíciles. Y en 2021, la constructora española cayó en quiebra. Ahí se fue con fondos por más de 620 millones de pesos, entre ellos los 341 citados en la carpeta de investigación, que ahora ha llegado a un juzgado oral y donde se queda muy en claro que provienen del Fondo de los Trabajadores del Estado. Del catálogo de delitos, la Fiscalía pretende llevarlos a proceso por desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades. El presidente del Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y exsecretario de Educación en el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval, Francisco N. y siete exfuncionarios son a los que el fiscal pretende llevar a un juicio oral. Francisco N. ya se encuentra vinculado a otro proceso junto con los siete exfuncionarios. Hay otro que en este último no apaguece. Esto desde el pasado 2 de agosto, cuando se les aplicó además una prisión preventiva por seis meses. Este último sería un segundo juicio. Sus abogados coincidieron y como parte de la estrategia solicitaron en todos los casos la ampliación del término constitucional a 144 horas. En total se habla de inversiones de más de 600 millones de pesos que prácticamente se han dado por perdidos y que han abonado a que se reduzca la vida del organismo hasta el 2030 y además se pongan en riesgo las pensiones de todos los trabajadores del Estado. UDGTV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogazón.